Casa abandonada a las afueras de Saltillo Aquí estaba el caminito pero se desbordó con el agua Aquí venimos entrando Vamos a ver que nos encontramos En esta propiedad abandonada Era muy grande ¿Por dónde? ¿Por acá? Una primera puerta Bien cerca ¡Hola! 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 Al ir recorriendo la propiedad nos dimos cuenta que había un pasillo al costado donde conectaba con Este puente que estamos viendo en imágenes y que al final había otras casas abandonadas El puente se veía muy viejo El puente se veía muy viejo Y en muy malas condiciones y aún así decidimos cruzarlo para investigar que había del otro lado Al cruzar el puente nos dimos cuenta que sí había más casas abandonadas Estas casas estaban en ruinas completamente solas y olvidadas Al ir llegando sentimos como si alguien nos observara desde adentro y decidimos asomarnos por la ventana Pero no había nadie Solo algunas prendas Solo algunas prendas, botellas y otras cosas tiradas El lugar se veía muy viejo y muy aterrador Al llegar a este cuarto en el suelo pudimos observar algunas manchas de sangre Y un olor muy desagradable ¿Qué habría pasado aquí? Al parecer fue una casa muy grande y muy bonita Mi pregunta era ¿Por qué la habrían abandonado? En la parte de atrás había más cuartos de adobe Y corrales donde guardaban a sus animales En el recorrido se empezaron a escuchar unas voces Como que gritándonos ¡Sálganse! Pero no sabíamos de dónde gritaban ¡Sálganse! 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 ¡Sálganse!